Hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo video del canal, hoy vamos a continuar con este juego que se llama Please Don't Touch Anything El pasado video completamos 7 finales que no estuvo nada mal pero hoy vamos a tratar de completarlos en orden Voy a tratar de hacerlos en orden para... ¡No! ¿No lo queréis hacer? ¡No! Bueno hice un final sin querer por tanto esperar por la introducción Bueno quiero hacerlos ahorita, tengo pensado hacer unos 6-7 finales pero en orden, vienen enseñándolos poco a poco Y ya saben de que va, acá es apachurrar el botoncito Y vamos a estar descubriendo finales Ahorita voy a tratar de desbloquear el final número 4 Vamos a poner el código que está ahí arriba Que ya nos lo sabemos es 1-3-2-2-3-1 Y nos despliega esto Ahora lo que vamos a hacer es usar la palanca Hacerla hacia la izquierda Y acá nos van a salir unos numeritos En estos numeritos lo que nos vamos a enfocar es... no sé si puedan ver aquí... bueno no puedo señalar... o bueno a lo mejor sí señale En esa operación, en esa operación que está ahí aparece un 8, un 3, un 6 y un 7 Vamos a ver... que pasa si ponemos 8, un 3, un 6, un 7 Nos va a desplegar esta pantallita, estos tecladitos, estas cositas Que si marcamos 5 se desaparecen Ahora lo que nosotros vamos a hacer es... a ver si me sale aquí, acá Acá, acá, acá... y acá... ahí está... desbloqueamos este final... que es el final satánico... hicimos un pentagrama... y... algo muy importante es acordarnos... hay que acordarnos de esas figuritas... ven las figuritas que aparecen... en cada esquina de la pantalla... es un reloj de arena, un ojo... dos olas y una llave... Eso vamos a acordarnos para el siguiente capítulo... que ahorita no nos va a servir... porque ese final no planeó hacerlo aún... pero nos va a servir más adelante... Vamos con... vamos a introducir otra vez... el código que ya no sabemos que es... 1... 3... 2... 2... 3... 1... Ese código nos lo vamos a acordar... siempre... siempre, 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 siempre... Otra vez giramos esta palanca hacia la izquierda... y... tomamos los números de la operación... pero que estaban arriba... Ahora vamos a tomar los que están abajo... y es... 8 al cuadrado... más... 3 al cuadrado... Pero nosotros vamos a elegir... vamos a poner... no solo el 8 y el 3... vamos a poner... 8... el 2... el 3... y el 2... Y nos aparecen... unos dígitos... y dos flechitas... una hacia la izquierda y otra a la derecha... y... vamos a darle... a la izquierda y vamos a ver que sucede... 3... 2... 1... Y estamos... En el pasado... Hay un mamut... Y acá aparece la silueta de que estamos ahí... En el pasado... este es el final del pasado... Ya más o menos se imaginarán de que va a ser... El siguiente final... Cuando le demos hacia... la derecha... Así que vamos a hacerlo... otra vez... 8... 2... 3... 2... Pero ahora en vez de a la izquierda... vamos a darle a la derecha... Vamos al futuro... 2077... Y... tenemos... una ciudad... Está destruida... pensé que iba a ser algo bonito... no... Está destruida... Y ahí tenemos al Doc... y a Marty McFly... Y el carro... Bueno... Ya hicimos... El... Final del pasado... Del futuro... Ahora vamos a hacer... Otro final... Pero... Vamos a introducir otra vez... 1... 3... 2... 2... 3... 1... Y... Ahora... Vamos a poner... La palanca hacia acá... Ah... No me acuerdo de este... Ah... Era... 1... 2... 4... Ah... Ya me acordé... Ya me acordé... Perdón... Ya me acordé... Este era... Darle otra vez a la palanca a la izquierda... Y en el cartel de las instrucciones... No sé si llegan a ver que están los puntos... Donde dice... Grab your script driver... Grab your hammer... Work... Y... 1... 2... 2... 1... Lo que vamos a hacer es tomar ese código que está... 1... 2... 4... 3... Que está en... En diagonal... Pero si se dan cuenta no es 1... 2... 3... 4... 1... 2... 4... 3... 1... 2... 4... 3... 1... 2... 4... 3... Ahora que pasó... No agarra... Algo divertido... Vamos a picarle... 1... 3... 2... Ah... Me equivoqué... A ver otra vez... 1... 3... 2... 2... Palanca a la derecha... Ahorita vamos a cambiarle porque la verdad se me olvidó... Y... Esto lo vimos en el primer capítulo... Que aparecía esto... Para el código binario... Y... Esto... Algo de inflarrojo... Y... Ahorita eso vamos a usarlo acá... En el código binario... Y... No sé si llegan a ver en donde dice instrucciones... En el punto número 2... Hay... Unos huequitos... Así que vamos... A enfocarnos... En eso... No nos sirven... Pero... Los... Los... Los que son... Gris... Grisecito... Representan un 0... Así que vamos a poner... 0... 0... Los más oscuros representan un 1... 0... 0... 0... 0... 1... No me faltó... Es... 0... 0... 1... 0... 0... 1... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 1... Ahí está... Ahora si desbloqueamos otro final... Y este final es de... Un robot destruyendo la ciudad... Y acá como pueden ver sale... Vender dice... Kill all humans... Mato a todos los humanos... Eso no queremos... No queremos que nos mate... Ahora... Vamos a hacer... Otro final... Este... Otra vez como ya saben... 1... 3... 2... 2... 3... 1... Vamos a girar... La palanca... Hacia la... Derecha... No, no, no... Era la derecha... Perdón, perdón... Era... 3... No... 1... 3... 2... 2... 3... 1... Y... Esta... Ahora vamos a hacer esto... Donde dice... Don't do it... Pisandro Leonardo... Uy... Eso... Lo acabo de descubrir... Pero... Acá no sé si llegan a ver... Unas flechitas... Que están justo arriba... Y aparte... Junto a la estrella satánica... Está... Una flecha hacia la izquierda... A la derecha... Derecha... Izquierda... Vamos a tratar de... Hacer ese código... Pero... En estos... Cuatro puntos... Sería... Izquierda... Derecha... Derecha... Izquierda... Y acá... Desbloqueamos... Otro final... Que es el final... De los marcianos... Destruyendo la ciudad... Es el final de los... UFO... Vamos a hacer... Otro final... Que ya nos acaba... Acaba de parecer... Y es este... Que está abajito... No tenía... Planeado hacerlo... Pero ya que apareció... Vamos a hacerlo... ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos pasar o no? Vamos a darle que sí... ¿Pasó? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿No? ¿No pasó nada? A ver otra vez... Vamos a hacerlo otra vez... Este no tenía planeado hacerlo... Pero... Vamos a aprovechar... Vamos a aprovechar y... Con esto acabaríamos el video... Entonces hay que darle que... No... Perdón bro... No pasas... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La ciudad se hizo... Se pusieron una cerca... Como que se hizo... No sé... La gobernaron... Seres malos... Y con esto... Acabaríamos... Este video... Sé que... Ahorita lo hice un poquito más rápido... Porque... Nada más planeo hacer... Otro video si acaso... De esta serie... Es corta... Pero pues es... Entretenido... Este juego... Y nada más es... Estar... Busca... Buscándole y buscándole... Así que... Nos quedó pendiente un final... Pero... Ese ya lo checaremos... En el otro video... Y recuerden... Si les ha gustado el video... No olviden suscribirse... Darle like... Y... Nos vemos... En el siguiente video... Muchas gracias por estar aquí... Hasta luego... Chao...